Los Super Call, ustedes perdieron en la última vez, pues hagamos el Kai-Kat Steak. Kai-Kat Steak. Kai-Kat Steak. Los miembros de los gatitos van a elegir quién va a girar la ruleta para el reto y quién va a estar eliminado. ¿Por qué votas por mí por dislike? Por querer que Francisco me elimine. Franco está eliminado y los demás están a salvo. ¿Ten Gabriel? ¿Puedes tener mi rebanada de pizza? Gracias. ¿Aún no terminamos? Un concursante eliminado se va a reunir al juego. En total tuvimos 6 likes. Rogelio está reunido. Rogelio, de premio tienes un pastel. Yumi. Los Super Call escaparon, Bogdápor, Gisela, Alexandra, Mar, Preti, Paulina y Poli. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.